Bienvenidos a todos a un nuevo episodio más de Terraria y bienvenidos también a mi canal. Vamos a ver, como podéis ver he hecho un piso nuevo, os he ahorrado el tiempo de construirlo, así total. No tengo ningún NPC de momento para evitarlo, pero para futuros NPC pues ahí estarán. Y como en el anterior capítulo morí por un buitre en el desierto y conseguí cactus, vamos a ver si puedo hacerme una armadura de cactus o algo por el estilo. Así que no sé dónde debería ser. Candelabra, table, lana, linterna, mesa, pico. A ver qué diferencia hay, hace más daño este pido, pero de momento no lo voy a utilizar. Lo que sí dije en el capítulo anterior, que me iba a hacer la armadura de la madera de bioma helado, pero al final me voy a hacer la de cactus, así que vamos con ello. Uno me llega por... Cinco de cactus. Buen mirada, al final no me la hago, pero lo que sí voy a hacer es volver al desierto a recoger el dinero que perdí y vamos a ver qué tal se nos da este episodio. Un episodio. B6 sorpresas. He capturado algunas mariposas, las tengo ahí guardadas en el baúl, en el cofre. Y ya hemos llegado... Justo aquí al lado, el desierto. Chachi. Y tengo un buitre ahí, ¿dónde iba a coger el cofre? Ande que le den. Lo que voy a hacer es replantar los cactus. Uy, ¿el escorpión esto lo voy a coger? Vea, para mí. Y hay... Un buitre ahí. ¿Me la liará? ¿No me la liará? Pero antes de nada me voy a poner esto, por si acaso. Uff, no me fío. Vale. Tampoco ha sido para tanto. Vamos a coger más cactus. Cojo también la tumbita. Ahí, cojo más cactus. Ahí, perfecto. Bien, ya tengo suficiente para un arma dura. Así mismo, no me voy a gastar más. Y voy a ir a ver qué hay en ese cofre. Eh, ya se ha ido el pajarraco. Perfecto. Dejo ahí una lucecica. Y vamos a ver qué tenemos. Barritas luminosas. Hierro de lujo. Y más flechas. Pues cofre que me llevo. Arena también me voy a llevar. Para hacer cristal y un material que no tenía. Así que bien. Así puedo conseguir suficiente arena. Y de paso hago un camino para acá. Perfecto. Y queda con la arena porque... Si ponéis debajo la arena os daña. Os hace daño. Vale, un slime que va a dar un poquito por saco. Pues ya estoy viendo. Madre mía. Vamos a ver qué coja la hoz esta. ¿Sabes qué? Ahí, ahí. Tomar por saco. Y un slime del desierto. Ostras. Solo que este hace bastante majupa. Willy de duendes. Ahora iré. Y vamos a ver. Voy a bajar por aquí. Qué mal rollo me está dando. No. ¿He cogido arenisca o me lo ha parecido? Lo que sería... Bueno, arena dura pone ahí. No, 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 no. Dios. No. Bueno. Pues volveremos aquí. Vamos a ver qué NPC ha llegado. Vale. Otra vez el... El mercader este. Esto es para aumentar la velocidad en la que pongo las cosas. Esto. Hola. Esto es para mostrar el DPS. ¿Qué es el daño por segundo que hago? Y esto es para ahorrar munición. ¿Qué hice ahora? Piel de tigre. Y saque. Nada. Nada que pueda comprar, al menos. Tampoco. Lo que sí voy a hacer... Vamos a ver. Esto... Sí. Esto sirve para... Digo, esto sirve para pescar el escorpión. Voy a poner un cofre nuevo. A ti te voy a vender. Espera, te voy a vender más cosas. Voy a hacerme la armadura de... Antes de nada. La de... Puedo hacer un cofre de cactus. Pero voy a hacer la armadura esta de cactus. Lo primero. Y... Si puedo, vendo la otra. Venga, vamos. Otro aquí. Y otro acá. Y tengo dos de defensa. A comparación de antes. Vamos a ver. ¿Sin valor? Pues te lo vendo igual. Ahí te lo vedas. Es una ardilla. Los conejos dan 15 plata. Que no está nada mal. Bloque... Esto... No lo voy a vender, tampoco. Y para ti la tumba, también. No quiero tumba. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más parece? Parezco un Zora de estos del Zelda. Vamos a ver si puedo hacer algo... Pues sí, por ejemplo... Voy a crearme un cristal de maná, para que lo veáis. Ajá, ajá. Aunque de momento no tengo magia y no me sirve de nada. ¡Zasca! Además un trofeo nuevo. Y algo interesante... No veo nada más que sea interesante. Voy a colocar los... Los... Los esto aquí. Mi barrita luminosa... Ajá, ajá. Me aumento voy así. Ey, ¿por qué cada vez que me matan se me quita un bloque de estos? Leches. No sé, al final voy a tener... Bueno, lo hago ya y listo. Vamos a ver... Así. Vale, se me va a caer... No. Así. Así. Y espero no tener ya problemas. Cada vez que me maten. Leches. Eso no lo quería poner. Así. ¿Podría subir aquí arriba? Sí. Perfecto. Eh, un conejo. Y una ardilla. Os voy a vender. Hola. Espera. Y aquí tengo... Sí. Y el arco... Y la espada esta. Que... También los voy a vender. Y si no me dan dinero, pues me deshago de ello. 70 de cobre, nada. Un poquito. Un poquito. ¡Ea! Mmm... Y la madera esta especial la voy a dejar aquí. Y esto acá. Así. Perfecto. Así. Me gusta tenerlo todo bien colocadito. La verdad. Mingote de hierro. Acá. Y este bloque aquí. Así me gusta. Ordenado. Y... ¿Algo más que hacer? Sí. Dejar el dinero. Pues seguramente me maten otra vez. Y echéis unas risas de paso. Así que vámonos. Pájaro. Te quiero coger. Pájaro. Pájaro. ¿Eh? Otro gusano. Listo. Es buen cebo, la verdad. Por lo que veo. Por lo que viene la descripción... Malo no es. 25%. Anda, no sé que se podía subir por las lianas. ¿Serio? Por lo que viene la descripción. Que me... Coño. Venga, vamos. Vamos. Por aquí, sí. Muy bien. Parece que se ha crecido un poco. Escorpión. Supongo que me hará daño. ¿No? ¿No? Pues si me hace daño está el gusano. Tú no... Anda, pues para acá. Ya está. Y vamos a ver... Aquí voy a hacer un poquito de... De bajada. Por si tengo que salir... Por patas. Vale. Suficientemente alto. Pues bajo dos ahí. Aquí tres. Vale. Cáete. Estoy viendo que me van a dar problemas. Así que antes de que me los den... Muere. Ostras. Venga, vamos. Venga, chachi. ¿Ves que es una? ¿Me están disparando? Y el limo este... No me fío. Venga, sube. Vamos. Que no tengo todo el día. Vamos. ¿Tú puedes? Limo de arena. O babosa arenosa. Uf, uf, uf. Vale. Peligro. Dios. Pues no quita. Menos mal... Que deja el dinero. Menos mal, menos mal. Pues otra vez que voy a volver aquí. Yo es que cuando me encabezono... Venga, vamos. Va, para tres monedas de cobre no las dejo. ¿Cobre o bronce? Cobre. Vamos. Que se nos hache de noche. Soy un zora. Soy un zora. Limo, maldito. Limo, maldito. ¿Eh? Es que nos estaba haciendo daño. Por lo menos me ha recuperado la vida. Bueno. Más champiñones. Y esto... ¿De aquí se le trae algún gusano o algo? No, parece. A ver si. Dame más cactus ahí. Rico. Uf. Un buitre. Déjame en paz. Que me rodean las babosas estas. Fuera. Fuera. No te quiero. Bueno. Sí te quiero. Muerto. Venga. Zasca. 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 Joder. Las babosas me rodean. Vamos a ver. Paso de coger la tumba. Vamos a ver. Sigo yo con mi... Bajadita. Estoy oyendo un gusano de estos... No. Por favor. Me da mala espina. No. Pues aún así llego. Bien. Bien. Llego igualmente. Bien. Llego igualmente. Qué poco me congratula la hormiga esa. Vale. Voy a morir otra vez. Me juego al cuello. Shunstone. Eso sí que es arenisca. Lo que voy a colocar va a ser... Ahí. Otra aquí. Estoy viendo también las libélulas esas. Toca pelotas. ¿Y de aquí qué saldrá? Espero no llevarme ninguna sorpresa. Me quedo un poquito callado por eso. Porque es que no me fío. Bastante me estoy arriesgando. Vale. Por aquí no me pueden pasar. Y aquí hay mineral. Lo que... Uff. No sé yo, ¿eh? Hay mineral, pero creo que hace hueco. Me he ido todas estas mierdas. Cojo este mineral de cobre. Y aún así voy a bajar. Tengo que hacer cofres temáticos. Por ejemplo, como puedo hacer un cofre esto del desierto, pues meter aquí todos los materiales del desierto. O algo así. Los que me dejen los enemigos, los cactus, la arena, la arenisca, la arena dura esa rara. Voy a coger el hierro justo para que no me pasen los bichos estos. Si pudiera matarlos de alguna manera. A ver si puedo matar al bicho este. Si no me salta como un condenador. Ahora... Joder, pues sí que saltan los cabrones. Y tiene un montón. Venga. Muere, muere. ¿Quién morirá primero? Me parece que el zombi. Venga. Ojalá me diera algo interesante. Ya con lo que me está costando matarla... Uy, qué sonido hace. Hay que haga un poquito de subida por aquí. No. Bueno, este no es tan peligroso. El ojuele. ¡Ojete! ¡Ojo, ojo, ojete! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Venga! ¡Ah! Hay una lente de regalo. No viene nada mal. ¡Nada mal! Vamos a ver... ¡Uy! Esto está lleno de bichos. ¡Qué asquete! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No lo puedo romper! Curioso. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer... Va a ser... Unas cuantas de estas. A ver... Aquí. Ahí, vamos. Este capítulo va a tratar más que otra cosa del desierto. ¿No puedo subir más? Sí. Sí puedo subir. Ya tengo el cobre. Vale. Y ahora quiero subir aquí arriba. Antes de que me vengan los zombies. Por favor. Antorcha... Y... Dinerete. Dinerete. ¡Mmm, mmm, mmm! Vale. Ojete a dar... Por saquete. Ahí, no. ¡Muere! ¡Muere! Ahí. 12 plata. No está mal. Y vamos a ver si puedo conseguir... El cobre este. Lo que no me fío... ¿Es arena o arenisca? Vale, arenisca. Pues mejor. Y me llevo las cuerdas. ¡Ea! Y a estos... Me parece que los voy a matar de manera... Arqueril. Espera, que me van a trolear. Se van... Que viene, que se van... A ver si se decide. ¡Vamos! 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 Ahora mismo no sepa que pueden servir estos bloques. La arena se que sirve para hacer cristal, pero los otros no tengo ni idea. Yo creo que ha ido una estrella, me ha parecido ir. ¡Vamos! 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 Aléjate, venga. Así me ha gustado, en este caso. Aléjate otra vez. ¿Eh? ¿La ha traspasado? Bien. Cojo la plata esta de aquí. Pongo otra entorchita por acá. Pongo una, otra ahí. Y el ojete este. ¿Tú qué? Ojete verde. Se ha teñido las raíces. Uy, no me dejan de... Vamos a ver, que quiero explorar esto. De una manera segura. Y si estáis vosotros... Pues como que no me dejáis. Vamos a ver. Si pudiera hacer aquí un hueco pequeñito y entonces... ¡Zasca! Les daba candela. A ver si puedo. ¿Después puedo subir así? Sí. Vale. Espera, más que así... ¿Y si lo hago con arena? Estaba pensando... Digo, pongo bloque aquí... Toma. Encima le hago daño. Pues no ha sido tan mala idea. Y así evito... Y así evito... Que pasen. Perfecto. Estoy oyendo... Estoy oyendo un gusano. Ey, no le puedo... No le doy. Hay que hacer un huequecito más. Y así... Y así... Así sí le doy. Venga, pues ahí... Poquito a poco... Muere. Ahí, 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 ahí. Es la hora de mi venganza. Poquito a poco... Porque tengo... Unas armas... De... Kakuri. Pero bueno. Poquito a poco... Muere. Zasca. Ahí al final hay otro... Otra libélula. Vamos, que me canso de darle al ratón. Zasca, 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 zasca. Yo creo... No los puedo coger con esto, ¿verdad? Ay. Los quería para mi terrario. Y con las flechas sé que les voy a quitar más. Pero... No está la cosa para ir... Encima fallando. Vamos a ver. ¿Y así les puedo dar? Uff. No. Tengo que ponerme aquí. Vamos a este que muere ya. Zasca. ¿Cómo suenan? Cuando mueren. Venga. Ya te falta menos para ir a una vida mejor. Hormiga león. Oh. Mandíbula de hormiga león. ¿Qué es eso? Ah. Es material. No es un arma. Vamos a ver. Va a ver cómo me trolea esto. Es que no me extraña. A ver si le puedo... Pues de aquí que lo mato. No me voy a arriesgar... Más. De lo necesario. Adiós. Hay una. Aquí otro. Y más antrochas. Vale. Ahora sería seguir por aquí. Creo yo. Vamos a ver. Espera. ¿Puedo saltar? Por los pelos. No. Estoy yo muy seguro. Así. Por si acaso. No. 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 Como se buguen o alguna cosa... Me la puedes niar. Pardísima. A ver. ¿Te quito vida ahí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera que... Así. Perfecto. Podría subir. Y vamos a ver si le quito vida. No. Y si le hago un poquito de hueco. No. No. Ostras. Lelio parda. Lelio bien parda. Me he librado... Por los pelillos... Vamos. Ahora estoy cagaísimo. Coño. Un escorpión negro. Estoy yo como para cazarlo ahora. O si. Venga. Me arriesgo. Escorpión negro. Vamos a ver. ¿Qué pone? Don 5% más que el escorpión normal. De... Cosa. A ver. ¿Dónde están? ¿Han desaparecido las hormigas león? No puede ser. Vaya. Bueno. Pues ya que se han ido. Como se diga el refrán ese. Enemigo no sé. Enemigo huyendo puente de plata. A ver si puedo lanzar flechas desde aquí. Puede ser que no. Pero si les puedo matar. Eh. No os vayáis. Que ahora os amo. Pero tampoco. Vamos. No quiero abrir más hueco porque es que... Fijo que me entran. Joder. Si le he dado. Ahí. 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 ¿Cómo se llama? Me voy a rejar. Vaya. Muere. Ahí estamos. Ahí. Y ahí. Bien. Vamos a iluminar. No puedo iluminar. Aquí. Parece que no hay nada. Lo que para mí es buena señal entonces. Y un jarroncito. A ver si me dan algo interesante. ¿No? Después de estar tanto tiempo aquí. Ay que chungo es terraria. Mandíbula de hormiga león. Vale. Otra antrochita por acá. Voy a coger el hierro este. Vamos a coger el hierro este. Por si acaso. Por si acaso. Hay que le haga un poquito así de forma natural. Ahí. Perfecto. Y no veo nada más interesante. Por acá. Vale. Diréis. ¿Por qué está explorando aquí y no la zona normal? Si por la zona normal hubiera visto un agujeraco para explorar lo hubiera hecho. Pero como no lo he visto. Yo creo que voy a hacer un agujero aquí. Para coger el jarrón ese. Ya que no hay peligro. Supuestamente. Y por aquí abajo. A ver que me ponga. ¿Dónde están las cuerdas? Aquí. Bien. Sigo cagando. Y así. Así queda más pónico. Digo. ¿Qué es esa luz? Pues nada. Una antorcha que he puesto yo mismo. Iba siendo hora de irse yendo de aquí. Oh. Dios. No, no, no. Por favor. Espero que solo sea una. Eh. Le estoy dando en la cola. No, 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 no. Que entra, que entra. Mira ahí. Que te has quedado ahí como bugueado. Me gusta cuando te bugueas. Porque estás como ausente. Venga. Por acá. Por cierto, la roca esta que parece que no se puede romper, parecen fosilillos. Se me hará... Mira, ¿habré pasado la noche? No, todavía es de día. Perfecto. Perfecto, pues... Si es de día voy a aprovechar para explorar más por aquí. Y... Espera que mate el limo ese, que me va a estropear. Me va a estropear. Ahora como me hayan respawneado un bicho de estos, y me ven a trolear aquí. Mira, mientras sean hormigas leones y no me salten aquí arriba... Me sobran. Dos buitres. No puede ser, en serio. A ver si los doy ahí. ¿Y aquí? No. ¿Aquí? ¿Aquí? Demasiado. Eso es demasiado, seguro. No, no, no. Había aquí un bicho. No. Me tuvo que matar una... Una maldita babosa. ¡Ay, Dios! Pues nada, muerto por una babosa. De todas formas, ha dado bastante de sí... El episodio de hoy. Conseguió un escorpión. He matado a unos bichos bastante potentes. No se vaya a decir que no. Y... Un poquito más. ¿Qué es esto? Ah, puedo mezclar... El gusano con la estrella... Y un 35 de poder de esto. No está mal. Mmm, cristal. Puede hacer cristal. Bueno. Lo dicho. Muchas gracias a todos... Y hasta el siguiente capítulo. No. No. Lo dice Himself. No.